¿Qué onda racita del YouTube? El día de hoy de nuevo estoy haciendo este tipo de videos, videos enfocados a la ciencia, a la comunicación y obviamente pues ayudar a las personas a entender varios temas de interés y pues el día de hoy les traigo este tema porque estaba checando, estaba en Facebook bla 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 y chequeé una publicación que invitaban a una campaña de reforestación entonces pues dije no, vamos a hacer un video para explicarles la diferencia entre plantar un árbol, árboles, un bosque y hacer reforestación de verdad, entonces pues vamos a hablar de esto ¿Cómo nace esto? Bueno, durante mucho mucho tiempo el uso desmedido de recursos naturales ha traído afectaciones al medio ambiente pero casualmente nadie se había dado cuenta hasta que pasó a afectar a nuestra especie, a los seres humanos si, si no, ni idea que estaría ocurriendo y aunque han sido bastante las especies afectadas, incluyendo pues comunidades, ecosistemas, etc. pues una práctica ha comenzado a convertirse en la solución sencilla para tratar de revertir todo este problema que ha estado ocasionando pues la tala esta solución sencilla pues trata de revertir todo el daño que se ha hecho a lo largo del tiempo por la mancha urbana, por el crecimiento de agricultura, de la ganadería por ese uso excesivo que nosotros consideramos necesario de los recursos maderables ¿Pero qué ha provocado todo eso? Pues muy simple, eso ha provocado que empiezan a desaparecer bosques, selvas y hasta semidesiertos aunque no lo crean, si han empezado a desaparecer hasta esas zonas semiáridas, todo se está esfumando rapidísimo tanto es así que la deforestación se ha convertido en un problema mundial o sea, de orden mundial, le preocupa a todos los países, a todas las sociedades del mundo pues todo esto está amenazando a muchas especies incluyéndonos a nosotros, no a la vida como tal porque la evolución nos ha demostrado que la vida sigue con o sin nosotros eso ya se ha visto en varias ocasiones a lo largo de la historia de la vida entonces no somos necesarios pero nosotros nos aferramos a querer permanecer aquí pues entonces para tratar de sobrevivir a todo esto se han empezado a llevar a cabo planes y campañas de supuestas reforestaciones a nivel mundial y aunque no es la solución, pues es un buen inicio, ¿verdad? para tratar de modificar el rumbo perdido que lleva nuestra especie y tratar de salvarnos a nosotros porque pues nosotros somos bastante melancólicos con eso del cambio no nos gusta pero, ¿qué son realmente esas campañas? ¿qué son realmente todos esos planes impulsados por asociaciones, por el gobierno? ¿realmente es reforestación o qué onda? bueno, les voy a plantear tres términos que vamos a platicar el día de hoy nuestro primer término es el de plantar ¿ok? entonces, ¿qué es plantar? literalmente solo es la acción de colocar una planta, un árbol en una zona ¿qué implica esto? cuando nosotros plantamos un árbol como esto pues no nos interesa siquiera si era nativa de la región si es una especie ajena que puede ser pues hasta una invasora que va a acabar con el ecosistema actual no se hace ningún tipo de estudios de suelo, de microbiota, de fauna que pueda interactuar con este tipo de plantas es más, ni siquiera se hace un seguimiento post plantación para ver si sobrevive o no la planta pues solo la plantamos y ya, punto se acabó, sin complicaciones ¿y esto es bueno o es malo? pues yo consideraría que es bastante, bastante malo porque lo único que estás haciendo es alterar el ecosistema el ambiente que ya está de por sí bastante alterado con plantas que casi estoy seguro que no son nativas son plantas que se colocaron ahí sin seguir algún estudio sin seguir ninguna técnica nada, 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 nada solo son plantas que dices ¿sabes qué? voy a ponerla aquí y punto es una práctica muy usual y de hecho es como tal lo que hacemos cuando nosotros queremos sembrar un árbol frutal o una planta que se ve bonita en nuestro patio está bien no, yo no digo que esté mal está bien siempre y cuando se realice en un ambiente controlado que no vaya a afectar al resto de la población nativa y que vaya a afectar después pues de una manera muy brusca todo, todo el ambiente que se encuentre en contacto con esas plantas que nosotros colocamos ahí de manera no natural y pues ahora sabes por qué a veces no funcionan las plantas o los árboles que siembras en tu jardín o en lugares porque tal vez el suelo o la planta no esté diseñada para estar ahí entonces pues se va a morir o pasarán cosas raras y al final se morirá tu plantita y sí, yo sé que están pensando oye, eso se parece mucho a lo que hacen en la mayoría de las campañas sí, eso es exactamente lo que hacen en la mayoría de las campañas agarran unos donales de árboles que normalmente ni siquiera son nativos ¿por qué lo sé? porque sé que son pinos del tipo limón esos son de California que traen pinos que son originarios de Israel eucaliptos que son de Australia truenos, los llamados truenos que son de Asia entonces obviamente no son nativos de por acá y eso va a afectar todo el medio ambiente va a afectar todo el orden que se tiene en ese ecosistema no se tiene ningún tipo de regulación entonces tú puedes sembrar los árboles super pegaditos uno de otro o sea, no sigues ningún tipo de técnica ningún tipo de asesoría y ni siquiera le dan seguimiento después de que lo siembran lo siembran y ahí los dejan así son las campañas entonces la pregunta es ¿realmente es reforestación? ¿o solo estás plantando árboles? que ya vimos que plantar árboles super sencillo y no funciona realmente en la mayoría de los casos porque mueren las plantas o se altera o sea, más que ayudar estás perjudicando y quiero que quede eso muy, muy, muy bien clarito entonces, bueno tenemos nuestro primer término plantar un árbol punto ahora vamos con el segundo segundo, segundo, segundo que es un término que aunque se relaciona más con toda la área que investiga este tipo de cuestiones que es la forestación también se relaciona con este tipo de implementación de técnicas para colocar vegetación en un lugar y sí, así se llama forestación bueno, la forestación consiste en plantar árboles en una zona seleccionada hasta aquí yo sé que parece plantar sí pero aquí la diferencia es que sí se realizan estudios estudios de suelo para saber si el árbol la planta es apta para ese lugar y aquí pasa algo muy curioso la mayoría de este término se relaciona con el plantar árboles que después van a ser de uso para los seres humanos o sea especies maderables entonces aquí lo que nos interesa es que tenga un recurso de agua pues muy muy nutrido que no les vaya a afectar y además que el suelo ayude a que nuestras especies pues crezcan y no sean útiles a nosotros cuál es el problema aquí que cuando nosotros forestamos lo que nos preocupa más es lo que estamos poniendo y no lo que ya estaba ahí entonces igual va a haber afectaciones ¿por qué? porque tú te estás asegurando de que tus arbolitos no tengan carencia de agua y entonces lo que vas a hacer es quitarle el agua a otras especies que estén por ahí a otros animales y ahí va a haber afectaciones entonces la forestación no es tan buena como parece aunque como les digo tiene su finalidad más en esta onda de producir cosas que nos van a servir después el uso de especies maderables ¿verdad? bueno ya hablamos de estos dos términos que si se dan cuenta no son parecidos plantar y forestar no es lo mismo o sea vamos como que aumentando la complejidad 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 primero plantamos después forestamos y ahora sí sigue el término correcto el término que sí puede ayudar que es reforestar y bueno ahora les voy a explicar qué onda con reforestar para que entiendan la diferencia entre una verdadera reforestación y lo que se hace en la mayoría de las campañas que se anuncian en el país ¿va? durante la reforestación lo primero que se hace es una planación una planación de todo el proceso que involucra el dejar pues los arbolitos en el lugar obviamente haces la selección del lugar pero no solo seleccionas el lugar tienes que seleccionar el lugar además de seleccionar las especies que vas a colocar ahí y tener el conocimiento pues de las interacciones que tengan con el lugar ¿va? además de eso debes de seleccionar el germoplasma forestal ¿qué es el germoplasma forestal? simple es la manera en como tú vas a reforestar esa zona si lo vas a hacer por semilla si lo vas a hacer por yema si lo vas a hacer por meristemo por estacas etcétera y depende todo eso pues del tipo de planta que tú vayas a colocar ahí entonces ah ahora sí ya se está volviendo esto un poquito más complejo que las dos primeras ¿verdad? es más trabajo obviamente es más trabajo y por eso nadie lo hace si fuera simple pues todo el mundo reforestaría tiene sus lados positivos y sus lados negativos negativo pues es un poco más de trabajo positivo que realmente vas a ayudar además de esto y eso es lo que bueno tal vez enforestar sí pero en plantar árboles como lo que se hace comúnmente no es que debes de seleccionar el vivero donde vas a reproducir tus plantas ¿para qué? para asegurarte de que los individuos resultantes son aptos de que están en las condiciones perfectas para su crecimiento y que se puedan adaptar fácilmente al momento de trasplantar al momento de tomar la de tu vivero al lugar donde estás reforestando por eso es muy importante que selecciones correctamente el vivero donde te las van a producir bueno y aunque no parezca importante debes de seleccionar la manera en como vas a transportar tus plantitas desde el vivero hasta el lugar donde vas a reforestar porque no es lo mismo pues ponerlas en una caja descubierta en un transporte aéreo etc todo 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 puede perjudicar a tus plantas y eso se verá afectado al momento de que estés realizando tu reforestación entonces cuida mucho esos detalles esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia entre un proceso exitoso como es la reforestación y entre procesos pues improvisados y con gente que no conoce realmente lo que está haciendo como es la de plantar obviamente también debes de hacer otro tipo de cuestiones como preparar el terreno donde vas a sembrar tus arbolitos no solo es llegar y ponerlo debes de asegurarte que esté limpio debes de ver que si sea el adecuado es más en la reforestación se estudia hasta la profundidad en la que vas a aperturar el suelo para colocar tu planta el ángulo este que le vas a adicionar si solo se deja ahí si se hace a tales horas del día a tales horas de la tarde cuántas veces los tienes que regar se hace aparte el seguimiento además de eso debes de asegurarte qué tipos de animales hay ahí que puedan ser una amenaza para tu proceso de reforestación que se puedan comer a las plantitas y pues evitar eso obviamente obviamente es muy importante sin lastimar a los animales tampoco porque lo que quieres es que vuelva a nacer esa convivencia y eso es solo una parte de todo lo que se hace en la reforestación reforestar no solo es agarrar pinitos ir a ponerlos ahí y decir estamos ayudando al planeta no reforestar es este proceso que no es tan sencillo como se explica pero de hecho en dependencias de gobierno te lo tratan de enseñar pero la gente somos tan terca que preferimos hacerlo por nuestra cuenta decir que nosotros sabemos etcétera y no buscar asesoría que es lo que ayudaría más a estas cosas entonces vamos a hacer un repaso rápido para ver si todo esto quedó claro primero tenemos el de plantar plantar árboles ya dijimos es solamente la acción que vas a hacer de tomar un árbol y colocar un lugar que es lo que vas a hacer en tu jardín en tu huerta y lo que hacen la mayoría de las campañas o de estos planes que buscan reforestar lugares que ni siquiera sabían qué tipo de vegetación estaba anterior a la que van a colocar o ni siquiera sabían si realmente necesitaba reforestación en ese lugar plantar es sin nada de trasfondo sin hacer estudios nada solo vas plantas y punto se acabó eso es plantar forestar como ya lo dijimos se relaciona mucho con esta onda de producir cosas maderables haces estudios pero buscando una producción de tus plantas que te puedan servir después eso es forestar y reforestar es ir a una zona que ha sido deforestada que se ha tenido tal excesiva que por incendios etcétera por cambio de uso de suelos y vas a investigar qué tipo de plantas tenían y si todavía son viables porque hay veces que ya no son viables poner el mismo tipo de planta y debes de buscar otra planta que ayude al ecosistema a recuperarse y adaptarse porque a veces no es tan buena idea regresar el mismo tipo de árbol porque pues porque todo esto está cambiando la evolución elige nuevas rutas y tal vez ahora la que eligió ya no es apta para los árboles que tú pensabas que podrían servir por eso son los estudios para checar desde la microbiota del suelo checar la calidad del agua del suelo checar con qué animales se rodean y ver si son una opción eso eso es la reforestación espero les haya servido mucho 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 esta plática y que la próxima vez que los inviten o que vayan a una de estas campañas vean si realmente es de reforestación o solo van a llegar a plantar árboles vale no es lo mismo plantar reforestar y reforestar entonces espero que les haya quedado muy muy claro y que exijan que si se va a reforestar en serio se reforeste que estén los estudios necesarios y que realmente se busque ayudar a la recuperación de estas zonas verdes no solo ir a plantar árboles como les dije sino pues a ver que esos árboles van a funcionar quien no ha visto todos esos pinitos secos a la semana porque ya ni siquiera les dieron seguimiento solo muchas veces solo son eventos mediáticos eventos políticos entonces si acuden a uno de estos lugares por favor asegúrense de que son lo que les prometen ya saben que si les gustó pues dejen su like suscríbanse compartan y hagan todo todo lo que quieran con este video hay que divulgar esta palabra la palabra de la ciencia y pues yo fui Pepe esperen próximamente más videos de este tipo si les gustó si quieren algún video en específico y yo puedo hacerlo pues estaría super chido dejen sugerencias y pues estamos al pendiente hasta aquí mi reporte bye i'm a broken home i gave you all the bricks that i own and own i'm letting sin